¿Qué es el político sociólogo Jorge Antonio Rimarachín Cabrera? Él tiene 47 años, es menor que el presidente de Guatemala, ha sido expulsado del partido de gobierno porque ustedes recordarán que él dijo que la captura de Artemio le parecía un gato encerrado. Él dijo que más parecía una cortina de humo para ocultar lo del proyecto Conga y que en todo caso a él le parecía que Artemio se había entregado y que no había sido capturado. Bueno, obviamente fue expulsado, ipso facto, ya no lo quieren, dicen que los de Gana Perú le voltean la cara en el Congreso. No, no tanto. Y no tanto, me dice el congresista. Así que hoy día le doy la bienvenida. Buenas noches, congresista Rimarachín. Gracias, milagro. Muy buenas noches. Yo me llevo muy bien con mis colegas de bancada. Ah, ya, no es que le voltean la cara. Y no soy el revoltoso ni el terco. Soy un activista en contra de Conga, al igual que mi pueblo. Mi pueblo está en pie de lucha en contra del proyecto Conga que pretende destruir cuatro lagunas y cinco ríos. Y eso es un ecocidio... Bueno, se supone que el peritaje ha dicho dos, que se cuiden dos. Sugiere. Sugiere. Bueno, pero eso es lo que ha dicho el presidente. Y el presidente de la República también sugiere, pero ayer habló Carlos Santa Cruz en un canal y dijo que el peritaje no dice sálvese, dice estudien, investiguen, vean la posibilidad si se salva. Bueno, entonces empiezan a sacar su cara verdadera de que realmente el peritaje fue un engaño y una inconsistencia científica en varios temas. Yo te puedo dar uno para comprobar que realmente los tres viejitos hablaban cosas inconsistentes. Por ejemplo, hablaban de lagunas con coliformes fecales. No hay ninguna ciudad encima de las lagunas que deposite desagües. Además, hay truchas. En coliformes fecales no viven las truchas. Entonces, ¿de qué lagunas están hablando? O sea, ¿usted qué cree? Que como dice, los tres viejitos nos han tomado el pelo. Lo que hicieron fue ratificar todo lo que decía el estudio de impacto ambiental que fue aprobado fraudulentamente en el gobierno del señor García. Y ese acto fraudulento no ha sido corregido por el gobierno nacionalista del presidente Ollanta, cosa que debió corregirse. Entonces, se ha violado allí el Estado de Derecho y sin embargo se habla ahora de Estado de Derecho. Yo quiero enseñarte quién firma la resolución directoral que el 27 de octubre del 2010 aprueba el estudio de impacto ambiental. Lo firma la asesora de despacho ministerial, abogada Clara García Hidalgo. En cualquier lugar del mundo, en la administración, debería firmar un acto resolutivo un jefe de un órgano de línea. Bueno, pero ella es la asesora del despacho ministerial. No de un órgano de apoyo ni de un órgano de asesoramiento. Por lo tanto, esa aprobación es ipso yuri, o sea, por puro derecho, nula. Yo he presentado el reclamo ante el Ministerio de Energía y Minas y me han respondido que lo he hecho a destiempo, que ya pasó el año y por lo tanto ha prescrito para que sea eliminada de oficio, pero han aceptado la ilegalidad. O sea, si es ilegal, por el tiempo del cuestionamiento sigue siendo ilegal. Ya, pero un momento, aquí en esta resolución lo que se pide es aprobar el estudio de impacto ambiental, que la minera de Llanacocha se encuentra obligada a cumplir con lo estipulado, que la minera de Llanacocha deberá presentar el 30 de marzo del 2013 un estudio hidrogeológico actualizado, etcétera, etcétera. Esa es otra broma en esta resolución directoral. O sea, tú no puedes aprobar un estudio de impacto ambiental y después decir que te presente en el 2013 el estudio hidrogeológico. Se supone que para aprobar el estudio de impacto ambiental debió estar hecho el estudio hidrogeológico. O sea, no puede ponerse una persona a la trusa después del pantalón. O sea, las cosas son en orden. Pero vamos por partes. Cuando usted dice estos tres viejitos, ¿no es demasiado ofensivo? O sea, usted ya no lo... ¿Sáquenlo? O sea, el paciente o ya en tu madre no creo que haya llamado a tres viejos locos. Lo digo por su edad. Las justas llegaron en helicóptero a Las Lagunas. Bueno, pero eran expertos. ¿Qué tienen que ver la edad? De repente hay expertos mayores. Sí, pero no hicieron con alguno de sus trabajadores ninguna calicata. Y sin embargo hablan de análisis de rocas y de suelos. O sea, ¿usted qué cree? ¿Se basan en qué? Ya. En el estudio fraudulento. ¿Y sabes por qué es fraudulento? Porque esa resolución directoral debió firmarlo el señor Felipe Santa Cruz, que fue funcionario de Llanacocha, se pasó a ser... Eso no lo puede firmar el señor Santa Cruz porque él no trabaja en el Ministerio de Energía y Minas. O sea, al Estado lo usan como un instrumento para su beneficio. ¿Cuál fue la ganancia a García si todo esto fue fraudulento? La aprobación del estudio de impacto ambiental con una serie de errores como los que estoy manifestando. Ya, pero ¿por qué cree que eso hizo García? O sea, García que estaba boicoteando al Perú. Se venía el gobierno probable de Ollanta Humala y entonces había que dejar todo listo. Y este estudio se aprobó en ocho meses. No hay ningún otro estudio de impacto ambiental que se haya aprobado en el tiempo récord. Ya, eso lo ha dicho Giseke también. El estudio debió aprobarse entre dos a tres años. Sí, eso ha dicho Giseke que es raro que ningún estudio se hace en ocho meses, que debió demorarse tres, cuatro años. Y lo más raro es de que una persona infiltrada, que va haciendo de juez y parte... No, pues ya no trabajaba en Yanacocha cuando estaba... No, no, pero trabajó. Ya no puede decir juez y parte. Pero trabajó. ¿Qué interés se demuestra? ¿Y por qué no firmó? Cuando él se inhibe de firmar, demuestra un sentimiento de conciencia de culpa, de enviado a que esto se facilite. No hay otra duda. Ya, pero vayamos por partes y cucharadas. Además, usted dice, el pueblo de Cajamarca, todo mi pueblo, todo el pueblo, yo no creo eso. O sea, a mí eso sí me molesta. Podemos. Cuando Saavedra... Bueno, primer punto. Yo quiero resolver varias preguntas esta noche con usted. Cuando sale un dirigente, ¿no? El pueblo de Cajamarca, perdón, pero yo no veo ahí a todo el pueblo, ¿ah? O sea, yo veo a un grupo de... a un sector importante, no hay que negarlo, pero no, pues no es el pueblo de Cajamarca. O sea, para saber eso tendría que haber un referéndum y saber si todo el pueblo está, como usted dice, de agua. Ya. Segundo, eso para empezar, me parece que no deberían de utilizar el pueblo de Cajamarca. Una parte de Cajamarca, hay que ser preciso en periodismo, ¿no? Claro, ha habido una manifestación el 29 del mes pasado. Pero ayer hubo 200 gatos. En contra de... Ayer Nicolás Salazar abrió las cámaras, yo vi cuando el presidente, bueno, ayer o antes de ayer, cuando el presidente Humala dio el discurso y dijo, ponga, el sábado, gracias congresista, habían 200 gatos. O sea, no era que, ¡ay, el pueblo de Cajamarca salió a marchar! Pero quiero que se precise que el mensaje fue postergado del día jueves para el día viernes y del viernes para el día sábado y se da al mediodía, algo inusual en cualquier mensaje presidencial y se da entre dos partidos de fútbol y cuando un sábado... Pero no estoy inventando la hora, ahí está. No, eso es verdad, bien rara la hora cuando el presidente... Es un poco como anunciar algo para que no se den cuenta, para que no me escuchen, están distraídos. Ajá. Y hay poca gente en la plaza, indudablemente, porque es sábado. O sea, todos estaban viendo el partido. Es víspera de San Juan, de una fiesta patronal en todos los caseríos, los distritos y provincias de Cajamarca. Pero congresista... Ya, congresista... Entonces no puedes pedir más gente, pero cuando en la plaza se reunió el 29 de noviembre 60 mil personas, no puedes decir que es poca cosa. No, 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 por eso yo he aclarado. Yo he aclarado, no es que no sea poco. En la manifestación que estuve presente el 31 de mayo de este año, 30 mil personas en la plaza de armas a una manifestación... ¿30 mil? ¿Quién, quién? A una manifestación de unos 8 mil que movilizó Yanacocha y con mucha gente que salían tapándose con su cartel la cara, al día siguiente salieron y dijeron, sí, nosotros hemos marchado pagados, pero ahora sí marchamos por nuestra propia voluntad. Y hay testimonios sobre eso. ¿Quién, quién, quién? Bueno, ¿cómo...? ¿Por qué? Porque fue pagada esa marcha prominera y el paro continúa... ¿Pero quién está pagando también a los manifestantes? Porque se traslan en camiones, ¿ah? O sea, ¿quién está metiendo plata ahí? ¿Las ONG? Te cuento algo. Campesinos que llegan de un caserío, de un distrito, con su alforja de cancha, entran a loya común, al tercer día se acaba su cancha, cumplen con su labor de estar allí en esa misión de defender sus lagunas y retornan. Y llega otro grupo de campesinos de otro caserío, de otro distrito y hay relevo. Y eso no lo mueve ningún dirigente político. Es la masa, es el pueblo el que ha rebasado la propia dirección del movimiento. Porque cuando sale a hablar algún dirigente, cuando va a una comisión, el pueblo le dice, di esto, no queremos, queremos que hables con tu celular en altavoz. Pero entonces, ¿usted no le cree a Roque Benavides cuando dice que las comunidades aledañas están completamente de acuerdo? Bueno, habrá que hacer un referéndum, una consulta. O sea, usted quiere hacer consultas. Y no hagamos la consulta. Muy bien, tengo que ir a una pausa. Y entonces no creemos, salimos de dudas de lo que dice el señor Roque o de lo que puede decir cualquier otro. Tengo que ir a una pausa, pero así, a boca de jarro. ¿Y a usted, Saavedra, qué le parece? Bueno, es un dirigente que es reconocido por el pueblo de Cajamarca. Ah, ¿usted lo reconoce como dirigente? ¿De quién? Está allí. Pero es un ex-terrorista que está insultando como loco al presidente. Está él, está el señor Idelso Hernández, está el presidente Gregorio Santos. Y de eso que decía que las mujeres embarazadas vayan a marchar. Está el padre Marco Arana y está también el congresista Jorge Rimarachín. Marco Arana, que ya no es padre, ¿no? Y está usted. Entonces, ¿usted cree que el presidente es mesero de Llanacocha? ¿Quién? ¿Usted cree, entonces, como Saavedra, que el presidente Humala es mesero de Llanacocha? Son expresiones con falta de respeto. Yo creo que al presidente de la República podemos decirle que no estamos de acuerdo, pero con el debido respeto, porque es la primera autoridad política del país, nuestro máximo representante de la República. Muy bien, me voy a la pausa, pero congresista Rimarachín. ¿Sabe, Edra, tiene o no el mismo discurso que tenía cuando era miembro del MRTA? Creo que ha cambiado. Un poco. Y se nota. Un poco. Si fuera del MRTA estuviera, pues se ha escondido. Él está allí. Perdóneme, ¿está llamando un baño en sangre? La población, el comité de lucha controla cualquier acción emotiva de cualquier dirigente. ¿Cualquier reacción emotiva? Yo estaría indignada como congresista si es que un peruano llama un baño de sangre. Permíteme, por ejemplo, deslindar, criticar esa acción de agredir a los periodistas. Me solidarizo con los periodistas de Canal N, igual como me he solidarizado con los periodistas del Canal 2, el Canal 5 y el otro, que fueron agredidos por la policía. Ahí están los videos y nadie, estamos de acuerdo en que hayan agresiones, se produzcan atentados. Pero me encantaría que se solidarice con todos los peruanos cuando escuchamos a un exterruco que dice aquí va a haber baño de sangre, por favor, o sea que se calle la boca, ¿no? Él no dirige este proceso. Qué bueno que lo diga, él no dirige nada. Este proceso lo dirige un comité de lucha en donde participan diferentes dirigentes, diferentes actores y grupos sociales. Me alegra que lo diga, congresista. Entonces Saavedra está descalificado, él no dirige nada, lo que va a decir el congresista Rimarachín. Así que para todos los cajamarquinos que creen que este señor tiene el derecho de insultar y de llamar a un baño de sangre, pues está bien equivocado y hay que recordarle su pasado. Él participa de esta protesta, pero no es el todo. No, pero hacen muy mal ustedes en aceptarlo, ¿sabes? Yo lo mandaría a su casa y le diría cállate la boca que tú no tienes por qué estar aquí. En una lucha no puedes tú decir, tú no me apoyes, ¿no? Ah, yo como un terrorista no trazo, congresista. El apoyo está allí para todos. También hay gente de derecha, hay gente fujimorista, hay gente de izquierda. Ah, eso está bien, pero yo no escucho a nadie que llame a baño de sangre. Allí están. Por supuesto, nadie deseamos eso. Ah, ok. Y hay que hacer todos los esfuerzos porque eso no sucede. Bueno, estamos conversando con el congresista Jorge Antonio Rimarachín Cabrera. Todas las preguntas en Twitter y en Facebook, por favor, lo voy a leer en la pausa. Y por supuesto, al regresar, le voy a preguntar. Él acaba de decir que Lugo, ¿no es cierto?, fue sacado con 17 muertos. Tumala tiene 12. ¿Quiere decir que el congresista Rimarachín piensa que Ollantumala hace rato debió ser sacado? Con esta pregunta regreso después de la pausa.